Muy buenas tardes, retomamos la transmisión de Televisión Legislativa conversando el día de hoy con el diputado del Partido de Acción Ciudadana, Welmer Ramos, para hablar de diversos temas del que hacer legislativo. Uno de ellos, don Welmer, un tema muy importante que hace pocos días se aprobó en la Comisión de Asuntos Económicos y es una autorización al gobierno por 1.500 millones de colones, eurobonos. Tal vez si nos cuenta un poco para qué va a servir este dinero. Don Welmer, ¿viene a desahogar realmente las finanzas públicas? ¿Es un respiro? ¿Aún todavía se siente el gobierno apretado con sólo 1.500 millones? Buenos días. Buenas tardes. Buenas tardes. Vamos a ver, el nombre de eurobonos a veces confunde. La verdad es que es una autorización para colocar deuda del gobierno en el mercado internacional. Esto es muy importante porque Costa Rica tiene un mercado financiero pequeño y de corto plazo. Y entonces, cuando el gobierno tiene que financiar la deuda dentro, lo que hace es quitarle recursos que los utiliza o que los necesita el sector privado, las familias para financiar su gasto o financiar inversiones como casas de habitación y las empresas también para financiar sus negocios. Cuando el gobierno entra a financiar una deuda muy grande, comienza a estrujar, a quitarle esos recursos que necesita el sector privado y comienza a afectar la economía. Encarece las tasas de interés. Y entonces, es necesario que un país como Costa Rica tenga la opción que tienen los ciudadanos, que la tenga también el gobierno, de ir a los mercados internacionales, donde las tasas de interés son más bajas y los plazos son mucho más largos que los que ofrece el mercado nacional, a colocar esa deuda. Eso es beneficioso porque entonces no genera presiones sobre las tasas de interés internas que afectarían a las familias, a las empresas, bueno, a todos, y se provoca entonces un encarecimiento para la inversión y para el crecimiento económico que necesita este país y la generación de empleo. Por eso, haberle aprobado estos 1.500 millones vienen a aflojar en un poquito lo que es las finanzas públicas. Pero, a mi parecer, el Estado costarricense, el gobierno, debería de tener la libertad de colocar la deuda en el mercado que fuera, donde encuentre las tasas de interés mejores y los plazos más amplios posibles. Sin embargo, tenemos esta restricción y al dar estas autorizaciones tan pequeñas, digo yo, y gota a gota todos los años, pues genera alguna incertidumbre si el próximo año el gobierno va a tener una ventana de colocación y no, y eso va a depender de la Asamblea Legislativa. Deberíamos ya, de una vez por todas, modificar la ley para que el gobierno lo que haga es presentar una estrategia de manejo de deuda, riesgos y demás, y que le permitamos que haga esas colocaciones a plazos mayores y a tasas más bajas. Cada punto porcentual que el gobierno pague de más en toda la deuda significa como 170 mil millones de más por año que tiene que pagar. Cada punto. Y las tasas de interés en el mercado internacional pueden ser hasta tres puntos más bajas que en el mercado costarricense. Entonces, estamos hablando de una cosa muy importante. Bueno, yo celebro que le hayan dado estos 1.500 millones, pero yo hubiera querido que de una vez autorizáramos la colocación de los cuatro o cinco años siguientes en montos similares. Perfecto. Otros temas también importantes que usted ha venido manejando, don Huelmer, y queríamos conversar con usted porque tenemos poquito tiempo. Uno de ellos tiene que ver con la defensa del consumidor. Hay tres iniciativas de ley que usted está impulsando fuertemente que tienen que ver con esa defensa del consumidor. Usted fue ministro del MEIC de Comercio, del MEIC, y usted vio, por ejemplo, el tema de usura en tarjetas de crédito, vio el tema de datáfonos, por ejemplo, las comisiones que se cobran por datáfonos, y medicamentos, el precio de los medicamentos. ¿Cómo van estos tres proyectos, don Huelmer? ¿Y cómo podrían hacer que avance en la corriente legislativa? Porque son proyectos que beneficiarían a la población en general, y sobre todo las personas que tal vez menos tienen, menos poder adquisitivo tienen. Así es, Denise. Muchísimas gracias por esa pregunta. Mire, hay una cosa que hay que hacer en Costa Rica que se llama la reforma del mercado. Mucho hablamos de la reforma del Estado, pero poco hablamos de la reforma del mercado. Aquí hay mercados que son muy caros para los costarricenses. Costa Rica es uno de los países más caros de América Latina, y es mucho más caro vivir en San José que vivir en Lisboa o en Praga. Eso dicen las estadísticas. ¿A qué se debe eso? A que tenemos nosotros aquí tasas de interés muy altas, en términos generales. Pero si se trata de las tasas de interés máximas, Costa Rica nunca definió tasas de interés máximas. Y hay muchísimos hogares, familias, sobreendeudadas a tasas de interés altísimas, del 210% anual, del 80, del 90 y del 100. Y los países en el mundo todos ponen una tasa máxima para defender al ciudadano que por ignorancia, por necesidad o a veces por ligereza de que le dicen lo toma hoy o se fue. Entonces lo hacen caer en sobreendeudamiento a esas tasas tan altas. Si nosotros pasáramos una tasa de interés del 35% de este país, se podría estar ahorrando hasta dos puntos y medio del PIB. O sea, se podría estar ahorrando un millón de millones de colones por año. Eso es muchísimo más que lo que va a recaudar el gobierno en el plan fiscal. Esa es una iniciativa que tenemos y que le hemos llamado tasa de interés máxima, que está en la corriente legislativa, está en la comisión de hacendarios. A mí parecer tiene buen ambiente y creo que de esta vez sí podemos sacar adelante ese proyecto. El otro proyecto es el costo de transar con tarjeta. Costa Rica es de nuevo uno de los países más caros de América para transar con tarjeta. Una pyme tiene que pagar a veces, en promedio paga el 4,5% por recibir una tarjeta. Esa es una tasa altísima. Usted sabe lo que es pagar el 4,5% mensual. Es una tasa muy alta, pero cuando se la cobran, se la cobran por todo lo que usted vende, bueno, ya eso es una tasa abusiva. Europa tiene una tasa que es 22 veces y media esa, menor 22 veces y media a esa. Lo que significa que en lugar de cobrar de 4,5% a una empresa le cobran .20% en tarjetas de débito y .30% en tarjetas de crédito. Esto aliviaría el costo para las pymes o le bajaría los precios o las pymes podrían bajarle el precio al consumidor final. Este es un ahorro que puede andar perfectamente en unos 1.500 millones anuales. Y el otro tema que usted me decía es el tema de los medicamentos. Hay estudios aquí de la Universidad de Costa Rica, del Ministerio de Economía, Industria y Comercio, que demuestran que a veces pagamos hasta 10 veces el costo de un medicamento comparado con países como España o Francia. Y eso no se vale. Aquí es, las empresas no pueden hacer usura en contra del dolor de las personas. Está bien que ganen mucho dinero, pero cuando ya la voracidad los lleva a que las familias no puedan acceder a la salud por precios exagerados o en medicamentos, se vuelve un problema para los costarricenses. Ese es el tercer proyecto que tenemos y que están económicos y que yo espero que los tres pasen en este año o en los próximos meses. ¿Por qué no avanzaron en este primer año legislativo? ¿Qué resistencias ha sentido usted de las fracciones? ¿Cómo podrían hacer para solventar tal vez esas resistencias y poder beneficiar a la población en general? Como le decía, por ejemplo, usted menciona el tema de los medicamentos. Si es un tema que nos afecta a todos, ricos, pobres, clase media, afecta a todos. Yo siento que sí tiene buen ambiente. El tema, por ejemplo, de tasas máximas ha sido bien debatido. Hay actores como universidades, organismos internacionales, Banco Central han entrado en esto y creo que va avanzando bien. Lo que pasa es que había otros proyectos que urgían, el proyecto mismo de Eurobonos, el fortalecimiento de las finanzas públicas y otros que tal vez desviaban un poco la atención, pero estos proyectos han estado en consulta y han estado siguiendo el trámite. Entonces, es de esperar que muy pronto ya tengan un dictamen de las comisiones. Don Welmer, el día de hoy nada más quería mencionarlo muy rápidamente, aprobaron ustedes dos nuevas reformas constitucionales. Una de ellas tiene que ver con los presupuestos plurianuales. Tal vez muy rápidamente si nos explica, porque ya casi va a comenzar el plenario, si nos explica esta reforma constitucional y la importancia de que ya sea una reforma constitucional. Así es, Costa Rica tenemos hoy en día una normativa y los presupuestos de todos los años terminan en diciembre y vuelven a empezar en enero. Y hay proyectos que tienen una vigencia de muchos años y entonces este asunto de estarlos presupuestando año a año y no presupuestarlos por la vida del proyecto hace incurrir en mucha ineficiencia de pagar y volver a empezar, etc. Y a veces hay que hacer algunos malabares, diría yo, contables, porque quedan recursos comprometidos que no se pagaron y demás. Bueno, en una base plurianual permitiría que los presupuestos se ejecuten a través de muchos años sin esos inconvenientes. Muchísimas gracias, don Welber. Vamos con imágenes del plenario que ya está a punto de comenzar.